hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenemos aquí un imán de seguridad y bueno para abrirlo necesitamos un desacoplador bueno este vídeo va a ser muy corto es súper sencillo y bueno vais a ver qué manera más sencilla de abrir esto si queremos utilizar una tijera para cortar esto en este caso lo tengo aquí enganchado si queremos utilizar una tijera bueno pues lleva como veis un cable acerado con lo cual no podemos cortarlo tendría que ser con una tenaza o con un alicate para cortar acero como veis ahí el imán se pega según se ve parece de plástico porque tiene una funda de plástico pero bueno por dentro está el cable acerado vale como veis ahí se pega el imán bueno como abriríamos esto en caso de que viniera alguna prenda con el imán de seguridad y no tenemos el desacoplador el desacoplador como estáis viendo ahí en la imagen lo que hace es que arrimas este aparato y lo que hace por medio del imán despegar una especie de seguro que tiene ahí la cual esto lo libera vale con este no podemos hacerlo necesitaremos un imán potente un imán potente como por ejemplo el de un disco duro que es de neodymio de acuerdo entonces vamos a hacer lo siguiente esto es súper sencillo si vamos a ponerlo encima así no lo vamos a poder desacoplar de aquí vale nos vamos a poder entonces la solución para poder desacoplar esto lo pondremos el imán aquí en un lateral que ya veis que va saliendo lleva tres seguros 34 34 seguro le dais así a los lados y bueno ahí veis que va saliendo y ya lo tenemos fuera mirar lo que tiene lo que es la punta donde engancha veis lleva uno dos tres y cuatro cuatro hendiduras ahí que engancha lo que es el tema si lo volvemos a meter como veis no sale ya podéis tirar de él que no sale para se ha puesto a llover ese ruido desde la lluvia sin caso de que escuchéis para algún ruido pero bueno volvemos a poner aquí el imán en un lateral como veis como hago yo aquí veis y sale veis no es muy sencillo de sacarlo recuesta un poquitín hasta que le cogeis donde está el tema vale bueno si no tenéis este más y queréis gastar dinero en un desacoplador que no son tampoco muy baratos bueno pues en la descripción os dejo el enlace de para que le eche un ojo para desacoplar lo que es el imán de seguridad pero es súper sencillo esto no es para robar ni mucho menos esto es por si os encontráis con algún aparato alguna prenda que hay veces que vienen las prendas se ha pasado el rollo y bueno vienen algunas veces las prendas pues bueno los encontrar con algunos que tenéis que abrirlo bueno pues con un imán de disco duro lo podéis hacer sin dificultad de acuerdo así que nada espero que te haya resultado interesante este vídeo que te haya gustado que te sirva de ayuda y si te ha gustado el efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao no